La tengo chiquito, para no lastimarte. Me han dicho que mi voz se parece al Farón Love Shady. Este pepino tan grueso, jugoso, viscoso. Los amo a mis haters. Farón me mandó una demanda. Para ti, Supremo. Su nombre es Julito y le dicen My Lord. Su pene es tan grande que un surco dejó. También es cantante y compositor. Algunos creen que es un imitador. A él no le importa, pues él es Supremo. Y hoy no lo cuenta, todo sin rodeo. ¿Dónde más pana? Empieza top. Mi nombre es Santiago Rodríguez y estoy con un amigo al que admiro mucho, el señor Julio Goyocosi Luna. Más conocido como Supremo Lord. Aplausos. Presentate. Dale un saludo. Yo siempre empiezo la entrevista con la misma pregunta que es ¿Qué hay que tener en este caso para ser Supremo Lord? ¿Qué hay que tener para que sean como yo? ¿Qué hay que tener para ser como yo? Tienen que volver a nacer. ¿Hay que qué? Tienen que volver a nacer. Contanos, ¿de qué país y ciudad sos? Para los que no te conocen. Soy de Cusco, Perú. Cusco, Cusco. Empezaste como jugador de Free Fire. Sí, exactamente. Soy streamer. Bueno, me gustaba streamear y de lo cual ya empecé así mi carrera, así paso a paso. Bajo el nombre de Tim Obito. Sí, Tim Obito era. Es que a mí sale el nombre Obito por el tema de que yo soy... Bueno, era mi apodo Obito, Obito. Siempre me han dicho Obito ya, de lo cual me puse ese nombre. Después de ahí ya me cambié ya. ¿Y cómo surge el cambio a Supremo Lord? Es cuando llego a TikTok. La gente me decía mi Lord, mi Lord. Hacía muchas cosas, así como que hacía dúo live. Enamorando chicas, atracando, sacando números, Instagram, así. Sí, empezaron a decir, oh, mi Lord, mi Lord. Así que ya dije, ah, me voy a llamar realmente Supremo Lord porque realmente soy un Lord. Y antes de todo lo que es lo de Free Fire y lo de Supremo Lord, ¿cómo era tu vida? ¿Qué hacías? ¿Ibas a estudiar? ¿Salías? Bueno, sí, yo he estudiado más antes gastronomía que es cocina y también este bar. De lo cual es que pasó cuarentena y todo así, en ahí cambió mi vida. Empezaste a subir videos. Sí, porque después de la cuarentena no sabía qué hacer porque toda mi chamba se había ido abajo. Porque también me había abierto un local. Tenía mi pollería, era de mí mismo y de lo cual estuve dos semanas trabajándolo. Al mes se fue todo, he quebrado y después de ahí me puse a hacer live. Porque veía a muchas personas que hacían live y me gustaba a mí también hablar, todo así. Y ya con eso empecé. En la pollería vendías supremas de pollo. Bueno, pollo a la brasa, pollo a la brasa. ¿Y hace cuánto sos Sayayin? Bueno, es cuando ya realmente, cuando ya cambié todo mi nombre. Ya tenía que tener un perfil donde que ya sea otro. De ahí ya cambié todo. Siempre estuviste como en la búsqueda de un alter ego, por decirlo de una manera. Sí, exactamente, eso sí. Y contame una cosa buena y una cosa mala que tengas. Una cosa buena es que yo siempre, siempre, a ver. No creo que empezamos con la cosa mala. Bueno, la mala. Porque una cosa mala es que yo tengo, soy muy sensible. No, bueno, muy sensible es como que decir, muy sencillo soy. O sea, como que cuando me dicen algo, al toque en ahí respondo y estoy en ahí y eso. No está mala, será pues que soy un poco, como que soy un poco cerrado, así cuando no se lo salí mucho a la calle y eso. Con respecto a lo del Sayayin, ¿nunca pensaste en hacer una canción a Dragon Ball? Sí, sí lo he pensado. Es que hay muchas cosas, muchas palabras así, para crear es un poco difícil también. Pero sí, sí lo tenía pensado. ¿Y la primera canción que hiciste? ¿Fue en Infómana o fue otra? Fue otra, pero eso fue una colaboración que no salió tan bien también, porque no me ha puesto nada de regalías. No había nada en sí, es prácticamente que solo está mi cara y... ¿Colaboración con quién era? Bueno, era más como ayudarlo, ¿no? Pero como que él también es de otro lugar. Yo soy de Cusco y él es de Lima y yo tenía que ir a Lima, tenía que pagar mis pasajes. Prácticamente él no ha gastado nada y yo he gastado y no salí nada beneficiado. Y ese tema ha llegado a un millón y doscientos mil reproducciones. Es el tema con más reproducciones. ¿Tenés algún método creativo para hacer las canciones o simplemente las escribís cuando te sale? Ese método sí tengo. Soy de las personas que me levanto a las cuatro de la mañana. A veces estoy con una chica así o unas amigas. Una amiga, bueno. Estoy en pleno acción y después de eso me pongo a concentrarme y todo eso plasmo en mis canciones. Todo lo que pasa. ¿Y cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, lograr una canción? Con lo que es la escritura, escribirla, grabarla. Todo, la grabación, las letras, así demora medio mes. A veces un poco más, a veces dos meses. Pero a veces también como que están libres las firmadoras así. Entonces al toque nomás contactas y ya lo puedes hacer en una semana. Todo depende de las letras también. En abril del 2022 publicaste tu primera canción, la cual lleva el nombre de Nymphomana, que ya tiene 60K. Contame cómo te sentiste y si estás contento con el resultado. Bueno, sí me siento contento con el resultado y bueno, me siento alegre, feliz, porque también es lo bueno de mí. O no sé si es que tengo una suerte, es que siempre tengo mucha amistad y me quieren mucho. Y se apegan a mí y a yo también a ellos. Y de lo cual me han ayudado en ese tema, Nymphomana. Leche, tú me dejas, eres una bella cab. Vienes a mi casa, te tragas todo mi semen. Vienes, vienes, me pones tus tetas en la cara. Me dices que te le echen todo en la boca. He dado una presentación y ahí estuve cantando mi tema y de lo cual me han ayudado en el video clip, las chicas, los amigos que aparecen. Como artista es un poco difícil salir en este campo y más en YouTube porque es difícil conseguir las vistas. Soy un artista nuevo de la nueva escuela y con esas vistas que tengo me siento alegre. Y Amor Cachonda es tu última canción. ¿Cómo la creaste? ¿Cuánto tiempo te tomó? Y hablarnos un poco sobre ella, promocional. Amor Cachonda. Fornicar contigo es especial, fornicar contigo es animar. No quiero estar con otra, no quiero comer con otra. Me encanta tu patota, me quiero comer tu chocha. Yo te quiero el culo. Bueno, ese tema ya estaba creado hace dos meses. Se creó con el tema Anaconda. No es el mismo tema, se creó Amor Cachonda. El mismo día lo he grabado y todo así. Ha demorado en el tema de los. Video clip es lo que ha demorado más. ¿Qué haces satisfecho con el resultado que tiene? Feliz, feliz. Todos mis trabajos me siento feliz. Aunque tenga pocas vistas, pero igual me siento feliz. ¿Cuáles son las tres canciones que más te gustan? Bueno, creo que una de ellas me gusta más que todo. ¿Cuál? Anaconda me va a hacer. Chúpame toda la pinga golosa, eso mamona, eso golosa. Chúpame lo huevo, chúpame lo huevo, esto está bueno. Chúpame lo huevo, chúpame lo huevo, chúpame lo huevo, esto está bueno. Chúpame lo huevo. ¿Anaconda es la mejor? Sí, Anaconda es la mejor también. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? ¿Puede ser vivo o puede ser muerto? ¿Puede ser qué? ¿Vivo o muerto? Ah, no, vivo. Pucha, también me la pones difícil, la con muerto. Claro, John Lennon, yo qué sé, Freddie Mercury. ¿Con quién harías una colaboración? Yo, así como soy un artista que estoy iniciando aquí, me gustaría hacer un feature, que hay uno de mi país que posiblemente pueda salir un feature. Estamos en ahí. ¿Cómo se llama? Ator. Primero eres humilde y luego tocas a la nena. Este está haciendo dinero mientras que no vende pena. Ya no paga tu cadena, ya la gente no disfruta. No sé cuál será más falsa, tu humildad o tu peluca. ¿Qué le pasa a la gente que piensa que hacen el bien? Dejando mala la bandera para que otro se lleve un cien. Faraón haciendo chiste está más arriba que otro. O sea, con tal de que crezca que se burlan de nosotros. Ator. ¿Y con Ator vas a hacer un feed? Sí, con él quisiera sacar un feed. Igual estamos hablándolo, qué tal, qué procede. También hiciste una colaboración en películas triple X. ¿Cómo surge la idea? Creo que es una de mis colaboraciones más exitosas que ha salido. ¿Te comenta la gente eso? Sí, puche. El día que salió ese video, mi princesa la tengo chiquito para no lastimarte. Por mis internos, por mis canales internos, por mi página interna, Facebook, Whatsapp, me empezaron a llegar mensajes a full. Hay personas que he conocido hace tiempo y se han recordado con ese video de mí. Y me dicen, hoy pasa el video completo. ¿Qué fue? ¿Cómo es tu experiencia? Algunos querían postular. ¿Cómo hago para aparecer? Yo también hay. Pero yo he participado en el tema que yo he mandado un mensaje a ellos. Iba a aparecer en otro canal, que es este, donde han aparecido algunos amigos ya que has visto. No sé si los puedo mencionar. Sí, por supuesto. Allá aparecí Dayanita, Chupetín Trujillo y yo iba a aparecer en ahí. Yo había mandado, pero me dijeron que no cuentas con los seguidores, porque también había mandado por mí. Un Instagram tenía más aparte de 400 seguidores nomás. Por lo que veo, no tienes muchos seguidores. Y así me dijeron. De una me cerraron. Entonces dije, en Perú hay alguien más que abra ese tipo de contenidos. Contacté a unos amigos, de lo cual salió que también hay hartas personas que hacen ese tipo de contenidos. Y al final fue un éxito. Sí. Me dijeron, Milky Perú, y ya mandé mi mensaje. El mismo mensaje que había mandado a Inca Producciones, les he mandado a ellos también. Ya de una me dijeron. Pero yo iba a aparecer como participante, así nomás. No como el protagonista, así como que la acción y todo. Como actor. Y vieron un poco más allá de la trascendencia que podrían lograr contigo, ¿no? De lo que vieron la otra productora, que simplemente te dijo que no. Y ahí me dicen es que, te recomiendo que seas actor. Más porque tu nombre también vas a ser un supremo olor de verdad. Tal vez vamos a hacer quedar bien, pero todo depende de ti si tú lo quieres o no. Yo unos minutos me tomé en pensarlo y de lo cual ya dije, ¡tara! Acepto. ¿Vas a hacer más contenido así? Sí, puede ser que sí, posiblemente salga un contenido más. No sé, pero más adelante me dijeron que sí, vamos a grabar contigo. Si es que tú gustas así. Yo dije, ya normal, cuando sea, ya pues. Bien, y también eso levanta tu faceta como músico, artista urbano. Sí, también, porque ya se me expanda un poco más y todo así. ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a Supremo Lord a futuro? Bueno, este, mi expectativa es, pucha, llenar, no sé, tengo una idea, no sé, pero yo creo que los sueños y después lo vale. Sí, dicen que si cuentas tus sueños se cumplen, así que es un buen momento para... Yo quiero llenar dos estadios, yo no quiero llenar un estadio. ¿Cuál estadio? La Nacional de Perú. La Nacional de Perú. Ahí tocan todas las bandas, todos los artistas famosos. Sí, ahí tocan los artistas famosos, porque es difícil de llenar el estadio y entonces ahí llegan. Yo quiero llenar dos estadios así de eso. Cuando llenen los dos estadios. Después de llenar los dos estadios, ¿me das una entrevista para comentar? ¿Qué pasa? Ya, normal. O ya te vas a olvidar de mí, en plan, este me hizo una entrevista cuando... No, de él, yo me recuerdo siempre. Tengo una memoria a largo, plan, de la cual siempre... Yo lo tengo grabado, te lo hago recordar, no te preocupes. Ah, claro, sí. Como buen artista trap, no estás exenco de las polémicas, por así llamarlo de una manera, así que, ¿qué le dirías a las personas que dicen que sos un imitador? Bueno, yo he empezado así, no voy a negar lo que yo he empezado así, imitándolo por el tema de que me han dicho que mi voz se parece al Faraón Love Shady. Todos los famosos tienen imitadores. Sí, exactamente. Eso es lo que la gente no logra entender y aparte, ¿por qué crees que a Faraón le molesta tanto que lo imiten? ¿Por qué? Porque yo también soy de Perú y creo que en una video, en una video reacción donde que el Faraón me mandó una demanda pública por su Instagram que me estaba diciendo que soy un imitador y todo así, de lo cual salieron muchas noticias y en ahí decía que son dos gotas iguales, así. Yo dije, me reía nomás, pero después de ahí, siempre ha venido a hatearme cuando estoy en live, así, me ha venido el Faraón a hatear, pero no tengo nada en bronca porque hay hartos imitadores que lo imitan a él. Hasta mujeres. Sí, hasta mujeres, sí, sí. Igual ninguno tiene la trascendencia que tenés vos. Pero yo ya después lo dejé hecho. Me han recomendado, ya no lo imites, ya haz tu propio personal. Creo que ya tienes algunos públicos en Igan House, entonces haz lo tuyo. ¿Nunca intentaste contactar con él? Sí, a un inicio dije, puche, yo quería entrar a su live de Instagram porque hacía live por Instagram y quería entrar y cantar su canción. Como yo me lo sé todo, yo quería cantarlo, pero después me dijeron, no, no entres, o él es un poco medio, como que no te va a dar pase así. Y a lo mejor lo eres fine nomás. Y si lo tuviera adelante, ponele, te lo cruzaste, ponele que mañana tenés la misma o más fama que él. ¿Qué le decís? Te he superado, puñeta, porque él siempre me dice por mis internos, por, no, por mis lives, me dice que nunca me vas a superar. Así que la frase sería, te gané. Sí, le digo, pero mamá, tengo un camión lleno de bichos ahora, así. Bueno, pero al fin y al cabo, los que a veces empiezan peleándose, terminan siendo amigos. Eso también, sí pasa también, pero, no sé, yo siempre soy normal, no soy rincoroso ni... Cuando te dijeron que te iban a demandar, supongo que no tuviste miedo, sí, porque por imitar no te pueden demandar. No, no, me llegaron, igual también ese día, me han dicho, oh, Vito, ¿qué fue? El farón te quiere friquear o te quiere dar de baja, así, te vas a demandar, dice así. Algunos me pensaban que, oh, qué patado, ¿cómo te ayudo, así? Y algunos como que ya eran artistas, así, me han empezado a hablar y me han dicho, no, no pasa nada, no. Hay hartos imitadores, ¿cuántos de miles de imitadores hay de Daddy Yankee, Karol G? Ah, no, y van a dar tributos a los Beatles, a los Rolling Stones, hay un montón. Lo único que mientras no digas... Nada, como siendo como él, así, dar un concierto así como Farón Love Shade y nada. Me acuerdo cuando salió el grupo Aventura, había varios grupos Aventura. Había un grupo de Bolivia, uno de Argentina, uno de Puerto Rico, en todos lados había un grupo Aventura. Sí. Pero claro, pero hay una... La diferencia es que vos no decís, yo soy el faraón, vos decís, yo soy Supremo Lord. Me iba a llamar algo para decir su nombre, después le dije, no, mejor no me llamo algo, no, para que sea diferente, así. Porque hay otros que se llaman Jay Cortés, Jay Balvin, hay hartos con ese mismo Jay también. ¿Qué pasó con la canción que ibas a sacar con Sexima y no se llegó a cabo? Sí, eso sí va a ser un hit mundial porque él no quiso por el tema de que nos hemos encontrado y nos hemos visto. Ya iba a salir el featuring, pero yo lo había creado la letra y él no quería cantarlo porque era un poco explícito la parte que yo cantaba y él también. Y él dijo que yo no quiero... ¿Qué tan explícita era? ¿Qué decía? Un 50%, no era tanto tampoco. ¿Qué decía la letra? ¿Te acordás? Sexima, le metemos bellaco, hasta abajo, en Bolivia, en Potosí, yo te lo rajo, tengo los fajos, tengo los tajos, el que el COVID lo trajo, el hombre perfecto lo ríe a Sudamérica, yo sé que a ti te pica, todas mis novias son bonitas y ricas, báilalo, sanduguealo. No era tan explícita. No, no era tanto, pero sino que como que él no quería tanto y lo dejamos en ahí nomás. Y de ahí, él me dijo que quería ser como Elías Ayabiri, no sé si lo conozcas. ¿Elías? Es un cantante. Sí, H. Fitri, de Bolivia. De Bolivia. Quería cantar como él, quería llevar ese mismo ritmo. Y él ha sacado su tema así un poco limpio, limpio, creo que no ha pegado y de ahí se fue bajando y ahora ya no lo veo. Los artistas es así, pegan uno, bajan, pegan otro, bajan, siempre están en esa búsqueda, hasta que ya tienen un 20, 30 hits. ¿Tenés pensado en algún momento reconstruirte en otro personaje o cambiar tu estética, tu look? Creo que siempre yo voy a llevar mi cabello verde hasta un año más, algo así, después ya me cambio de otro color. ¿Y el nombre? Creo que va a ser amarillo o amarillo. ¿El nombre? El nombre siempre. ¿Siempre el mismo? Sí, mi nombre es ya. Claro, ¿tenés registrado? Ah, bueno, en mis plataformas es donde la productora, donde puedes distribuir tu música y ahí está con mi nombre mismo. Entonces creo que ya no se puede cambiar. ¿Te afecta al hate? No, es mal. ¿Te da igual? Es mal, los amo a mis haters. Por ejemplo, iba a crear un hashtag que dice amo a mis haters, les amo haters. Mediante los haters también crezco porque ellos son la base de mi crecimiento. ¿Y tenés algún mensaje para darle a tus seguidores? A mis seguidores, que siempre sigan adelante sin mirar atrás, consigan sus sueños y cumplan. Tarda un poco, pero de llegar llega en su momento. Yo sigo en ese ritmo, igual aunque se me han presentado muchas cosas, pero igual sigo dando lo mejor. Y quiero así darles ese mensaje para todos ustedes, que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy y sigan perseverantes, puñetas. ¿Vienen nuevos lanzamientos, nuevas canciones, algo nuevo, a futuro? Sí, se viene, sí, sí, exactamente. Se viene uno nuevo que es un electrohose. Es una música 50% explícito y 50% no, es más oíble. Siempre mejorando los géneros. ¿Cómo se llama? Bueno, a Artita no lo he pensado. Lo más difícil es ponerle nombre. ¿Para cuándo la vas a tener más o menos en el canal? 10 de noviembre creo que se va a estrenar. 10 de noviembre tenemos primicia acá en Visatop de la nueva canción del Supremo, que no tiene nombre, pero es un electrohose. Antes de terminar la entrevista, yo hago un juego personalizado para cada uno de los entrevistados, y como vos sos rapero, artista urbano, te voy a tirar unas palabras y con eso me tenés que hacer una canción. Están buscadas en base a tu estilo, así que espero que las entiendas. Tenemos Noche, cabalgar, en honor a Alex Gatica, que fue otro entrevistado que tuve. Pepino, Pepino, Roto y Fiesta. Ya, todo, con esas letras. Con eso tenés que hacer una mini canción. Noche, cabalgar, Pepino, Roto y Fiesta. Pepino, Roto y Fiesta, ya. Te presento, pará. Acá tenemos el nuevo hit mundial de Supremo Lord. ¿Cómo le llamás a esta canción? Improvisación de Pepinazo. Pepinazo, que la va a presentar en Visatop. En la noche me voy tirando unos pajas, mientras que tú me vas cabalgando. Yo te voy metiendo este pepino tan grueso, jugoso, viscoso. Tú sabes que cada mañana tú la disfrutas. Creo que me voy a olvidar las otras letras. Cabalgar, Roto, Fiesta, Cabalgar, Pepino, Noche. Ya tú sabes que todas las fiestas yo lo reviento. Contigo, mi princesa, te reviento también a ti en la noche, en la mañana. Todo el rato, todo el momento, te meto mi pepino viscoso. Tú sabes, mi amor, llámame, que yo estoy dispuesto a 24 por 8. ¿Y Roto? ¿Qué puedes dejar Roto? ¿Qué se puede dejar Roto? Te voy a dejar Roto tu anillo. Te voy a dejar Roto tu anillo. ¡Aplausos! Ahora te voy a pedir que invites a que vean esta entrevista por mi canal Visatop. O sea, que le dejes un mensaje para que yo la voy a subir a TikTok luego. Ok, puñetas, activos 24 por 8 directamente desde NameQCI para decirles que sigan a Visatón, que está activo también subiendo las nuevas noticias, entrevistas y todo lo demás, podcasts y todo eso. Así que ya saben, puñetas, síganlo en todas las redes sociales como Visatón. Ahí está mi puñeta, activado, 24 por 8. Y ahora nos queda nada más que despedite como quieras. Mi nuevo hit mundial lo puedo cantar. Bien, genial. Ya, dame un minutaco aquí dentro. Cuando quieras, cuando quieras. ¿Este está subido o es nuevo, nuevo? ¿Es primicia? No, es primicia, es el Electro House que se viene. Ah, bien, 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 dale. Mi nuevo hit mundial que se viene para todos ustedes. Estén pendientes, 24 por 8, que el 10 de noviembre, lo más antes posible lo voy lanzando. ¿En dónde se lanza? Mi canal de YouTube y por todas las distribuidoras musicales. Pégate, baby, pégate, pégate, baby, pégate, pégate, baby, pégate. Y cuatro, quédate, la ropa, quítate. Mámalo, descúbelo. Mámalo, olvídalo. Pégate, mételo. Pégate, 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 pégate. Mámalo, descúbelo, pégate, 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 pégate. Están por ahí también. Bien, una nueva incursión en el trap, en el género del trap. Bien, bien, bien. Bueno, nada, toca despedirte. Saluda a todos. Dile chau chau a tu público. Chau, puñetas, les quiero mucho. Gracias a ustedes. Cuando llenen los dos estadios, estoy ahí. Al menos, invítame. Son a VIP. Son a VIP, decís. Gracias. 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 Gracias.